No, y la pregunta es, ¿por qué lo tiene así, no? Ustedes no se han dado cuenta que Diosdaito Cabello habla todos los días de María Corina. Para mí, para mí ahí hay corazón, ahí hay corazón, sí, 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 ahí hay corazón y de pronto es un sueño frustrado de Diosdaito, pero realmente lo tiene lo que usted sabe, bien lo. ¿Y por qué comenzamos de esta manera? Porque ¿quién podrá más? ¿Quién podrá más? Porque se la pasa diciendo que María Corina no va a ir cada vez que tiene oportunidad, cada vez que salen sus programuchos, cada vez que salen ruedas de prensa que a ellos sí les dan, les permiten ruedas de prensa. Pero no se va a poder inscribir porque está inhabilitada. Se la pasa repitiendo Diosdaito Cabello de María Corina. Hay tanto temor, hay pero tanto temor, lo cárgalo, bien lo, y ustedes saben cómo exactamente, así lo reiteró el 31 de julio, así lo reiteró el 1 de agosto y el 2 de agosto. Este personaje del PSV, pero yo quiero recordarles algo. Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que Diosdaito dice algo, lo mandan a callar de alguna manera. ¿Ustedes se acuerdan como por traerles este recuerdo? Porque recordar es vivir. Cuando habló de Petrovsky, el presidente de Colombia, que él nunca iba a ganar, que él siempre iba a perder, cuando hablaba sus cuantas cuentos, ¿no? Y que por eso el pueblo no lo quería. Bueno, y miren, resultó todo lo contrario. Así que ojo con eso. Cuando vino Petrovsky a Venezuela, lo primero que le dijo, mire, escóndanme a ese Diosdaito que no lo quiero es ni verlo. Y duró, ahí sí ni se asomaba ni en las redes, ni en las televisoras, ni nada, ¿no? Y ha hecho un silencio después de eso. Bueno, no solo para poner ese ejemplo, sino múltiples ejemplos más. Cada vez que sale diciendo, no queremos nada con el gran país. Y el dicto de Miraflores por atrás está negociando. Repito, o sea, este señor no tienes nada. Lo que sí tienes, un enamoramiento. Yo no sé. ¿Qué usted opina? Diosdado Cabello, quien así descartó la participación de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, le va a tocar comerse esas palabras. Es intrascendente de verdad lo que diga María Corina. No va a ser candidata. Puede hacer una helle en su casa si quiere, según él. Según él puede hacer eso en la casa de ella y puede ganar la primaria en su casa y puede tirar en el suelo y hacer todo el berrinche que quiera. Pero la helle presidencial no se va a poder inscribir porque está inhabilitada. Cada quien que asuma la responsabilidad de sus actos. Y sigue diciendo, tienen 20 años o más. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente. Vale recordar que como parte de una estrategia de este grupo de chavistas es esa. Sacar al que se los está llevando por todo. Miren, hay que ver que estos señores perdieron ya hace tiempo. Porque si nosotros analizamos la risa de Diosdado, la risa de Jorge, incluso la risa de Nicolás Maduro, no es risa de victoria, es risa de haber perdido ya un país o un pueblo y de haber perdido todo. Porque cuando alguien sabe que tiene todas las de ganar, no le está colocando el pie a otro para que caiga o no pueda participar. Eso es muy real. Y toco ese punto ahora mismo. Vamos a tocar varios puntos hoy, así que muy atentos. Porque es innegable que estos señores, su risa ya no es la misma. La risa de Diosdado, la risa de Jorge, la misma risa de Maduro. Porque si se sienten tan seguros, ¿por qué no permiten que jueguen en paz, en orden, en regla, con los que deben participar? ¿Por qué tanto miedo? Vuelvo y repito, es la estrategia del régimen de Nicolás. Nosotros hemos visto últimamente que, bueno, tienen varios opositores que ahora los ven y hay, sí, la emoción de verlos, como el del Estado Zulia, que no pierde la oportunidad para elogiar ahora a Nicolás. Esos son los candidatos que ellos quieren que vayan a la selección. Candidatos que los elogien a ellos y si llegado el caso de alguna cosa, se dejen comprar. Haya el cambio necesario. Pero vuelvo y repito, esta situación, esta sentencia que dio la Contraloría, impulsada por el dicta de Miraflores, ahora que este Contralor de Amoroso quiere ser rector del CNE, para poder seguirse manteniendo todos ellos, más que evidente, es que ellos le tienen miedo a irse. Y ese es el punto de toda esta historia. Estos son todos los movimientos que hace Dios dado y definitivamente está enamorado, no pierde oportunidad para referirse a María Corina, para referirse a este grupo que les está dando Él de sus vidas. Esto no lo para nadie. Y ese es el miedo de ellos. Por eso no pierde la oportunidad. Esto es noticia, esto es información. Esto se los quería traer a estas horas del día. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, por estar aquí con nosotros. La frase del momento, la frase del día, hay derecho de apagarse, de querer tirarse a la cama y no levantarse. Hay derecho de alejarse de todo y de todos, y en silencio abrazarse, de llorarse hasta vaciarse, de mirarse hasta encontrarse. Hay derecho de pausarse. Ese es un mensaje maravilloso para estas horas del día. A veces necesitamos nuestro propio tiempo para darnos el espacio, el amor y el respeto que nos merecemos y que tanto deseamos. Hay momentos para todo. También hay momento para descansar, para estar en tranquilidad, para estar en soledad, pero sobre todo, para reencontrarse con uno mismo. Gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo y hasta una próxima.